El mundo entero Europa, Asia, África y América se reunían en Nueva York a grabar allí O sea que todo lo que nosotros vamos a oír en su mayoría hasta determinado momento Son grabaciones originales tomadas de esa época y realizadas en esa época Entonces para iniciar esto debemos decirles que el maestro Tomás Alva Edison Nació en Ohio en los Estados Unidos en el año 1847 Es el punto de referencia para todo lo que tenga que verse con sonido Es hablar de Tomás Alva Edison Él en el año 77 llevó a cabo una invención 1877 Lo que tiene que ver con el fonógrafo Y en el año 87 Emil Berliner Creó este aparato que se llama micrófono Y creó el gramófono Es que gramófono es una cosa y fonógrafo es otra cosa Las grabaciones se hacían cilíndricamente en cera Y se destruían automáticamente porque no tenían resistencia Después de muchas investigaciones se utilizó el zinc, el vidrio hasta llegar a la pasta Y él creó esta pasta para que pudiera reproducirse con más frecuencia y sacar más copias Interesante compartir con ustedes La primera versión grabada del himno nacional Que se realizó en Nueva York Por la lira antioqueña Entonces, para que empecemos La primera grabación, la lira antioqueña 1910 Se estrenó para el aniversario de Colombia realizado en Nueva York La segunda grabación es esta que vamos a escuchar Del maestro Arthur William Prior Él era trombonista Y la tercera grabación O sea, la primera con letra Fue en la voz de Emilia Sánchez Que no la tenemos Existe, la conocemos La mostramos aquí en el primer encuentro nacional de coleccionistas El 10 de septiembre Ahí esa grabación se difundió al aire Yo les pido el favor De que nos pongamos de pie Para escuchar el himno nacional En su segunda grabación En la historia fonográfica De la música colombiana ¡Gracias! El sello es sello Víctor Y su característica de grabación es ortofónico No existía el micrófono Las salas de grabación tenían un cono Terminaba en unas En unas membranas En unos aparaticos muy técnicos Mecánicos Mecánicos En membranas Y se grababa el disco En el año 1914 Estuvo aquí en Colombia Una máquina portátil De la RSA Victor Para cogerle Las impresiones y grabaciones Y los ritmos A algunos artistas A algunos músicos empíricos Toque ahí Después los llevaron allá Se los dieron a orquestas Como la internacional Y se convirtieron En piezas musicales Y les ponían generalmente Emilio Murillo El maestro Emilio Murillo Muy querido Muy prócer De esto Pero se supone Que muchas obras Que están firmadas No sostienen la idea El otro tema Que vamos a escuchar Que también es Portofónico Del sello Victor La característica De este sello En nuestro medio Se llama murciélago Porque tiene como Las alas de un murciélago Pero no tiene nada que ver Con el tema Esto se titula Peter Y fue grabado El día 9 de noviembre De 1913 En ritmo de bambuco Autor Leonid Leomine Y lo interpreta El Cuarteto Nacional El Cuarteto Nacional Somos esfuerzo Constancia Y notas que llenan De sentimientos La imaginación Esos son nuestros Autores y compositores Ciudadanos del mundo Que componen Melodías y letras Que alegran Y acompañan Nuestra vida diaria Y es precisamente Ese mundo cambiante El que genera Nuevas posibilidades Para el uso De las creaciones musicales Este tema que viene A continuación Es muy importante Porque es una obra Grabada Por el maestro Alcides Briceño Alcides Briceño Es El del dueto Briceño Yáñez Nació el día 4 de abril De 1886 En Panamá Cuando Panamá Grabaron para la Victor En diciembre De 1900 El 5 de diciembre De 1922 Su primera grabación En lo que tiene que ver Con Alcides Briceño Este tema La casita Fue grabado El día 18 de junio De 1923 Ya venimos 10 años Después del último Que acabamos de ver Poco a poco Se va notando Que va mejorando La grabación El día 18 de junio Mi amiga Vengo De una casita Que tengo Para poder Llegar Una casita Chiquita Para una mujer Bonita Que me quiera Acompañar Y en el frente Unas barras Donde cantan las cigarras Y te hace Colmito el sol Los primeros avances Se daban Por cada característica Del sello Dictográfico El primer sello Ortopónico Después al eléctrico O sea El ortopónico Vino hasta 1925 Del 26 al 32 Eléctrico Y del 32 En adelante Ya fue Claro Las grabaciones Empiezan a llegar A través Del gramófono Y del El sello discográfico De los discos Pero la manivela El gramófono Esos son Los primeros Equipos de sonido Y bien Esto que vamos a escuchar A continuación Es Para muchos de nosotros La segunda versión De nuestro Digno nacional Hablamos de Mis Flores Negras Pasillo colombiano Del maestro Julio Flores Interpretado Por Alcides Briseño Y Jorge Áñez Esta grabación Se realizó El día 3 de agosto De 1923 Oye Bajo las ruinas De mis pasiones Y en el fondo De sal El día 3 de agosto Que yo Alegra Vente como De sueños Y de ilusiones Su flota Y de su mejilla Y flores negras Ellas son mis orejas Cuello negro Con intentos Este tema Que vamos a escuchar A continuación Grabado Esto se titula Agachate el sombrerito Que fue grabado El 25 De marzo De 1929 Autor Alejandro Wills Alejandro Wills Nació El 24 De junio De 1887 Este disco Ya tiene una característica Un tanto diferente Ya dejó de ser Ortofónico Y es un disco Eléctrico Nosotros lo hemos llamado Se registra Como Víctor Estrella En esto De los sellos discográficos Esto es un proceso De aprendizaje Bastante complejo Una cosa Es la estrella grande Y otra cosa Es la estrella más chiquita De eso depende La época La edad Bendice Agachate el sombrerito Y por debajo Mirame Agachate el sombrerito Y por debajo Mirame Y con una miradita Di lo que quieras Hablarme Y con una miradita Di lo que quieras Hablarme Que me voy a morir Que me muero de amor Que me muero de amor La sociedad de autores Y compositores De Colombia Saico Se ha transformado Y consolidado En una de las organizaciones De gestión colectiva Líder En la protección De los derechos De autor Su desarrollo Tecnológico Y liderazgo En diversos programas De bienestar social Para el beneficio De los autores Y compositores Le ha constituido Un alto prestigio En sociedades similares Del mundo Saico Representa solidez Y confianza Lo más importante Es que conozcamos La evolución Instrumental Vocal Y de grabación De sistemas De grabación Miren como mejoró aquí Claro 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 Porque ya había micrófono Y el cuerpo de la Claro Esto que vamos a ir Es muy interesante Porque todos lo conocemos ¿Qué hay de cuchipe? Este es un bambuco De Alejandro Wills Con arreglos De Simón Serrate La interpretación Corre a cargo De Alejandro Wills Y sus dianeros Alejandro Wills Jorge Andrade Pedro Celis Peter Andrade Y N. Rodríguez Este es un sello Víctor Y se cree Que esta grabación Es del año De 1936 De la historia De la historia Yo vengo a pagar una promesa De la historia Yo vengo a pagar una promesa Y ahora que vengo tanto, dañe un pez y yo me gusta Y ahora que vengo tanto, dañe un pez y yo me gusta Que todo lo dore, toma las llaves, abre la puerta Tinta la vela, tinta la calma Que hay de cuchita y que hay de cuchita y que hay de dolor Bueno, este tema que viene a continuación es bien interesante porque se titula Recordando, este es un pambuco de los hermanos Hernández Ellos nacieron en Aguadas Caldas Ellos viajaron recorriendo el mundo con su música Grabaron nuestra música colombiana así Estos dos discos Son las guabinas del maestro Lerio Lara Uno, dos y tres Solo que la número dos se grabó instrumental y se grabó con letra Esta vez demasiado importante ¿Por qué? Porque esta guabina la compuso él, la acabamos de escuchar en el año de 1916 Y se grabó en Nueva York en el sello Columbia, viva tonal en el año de 1926 Vas, 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 vas No me vaya a olvidar que si me olvidas me muero La presentación o esta grabación Esta fue realizada por la Orquesta Internacional Esta fue una orquesta supremamente importante Ya con mucho más instrumentación y con un poco más tecnología Que en Nueva York grabó para la RSA Víctor Vigil y Robles Creo que era Eduardo Vigil y Robles Aquí vamos a escuchar ya una orquesta con un poco de mejor tecnología ¿En qué año o más? 1926 ¡Gracias! Saico representa solidez y confianza Un equipo humano especializado en el derecho de autor Apoyado en altos estándares de gestión Y respaldado por su Asamblea General Su consejo directivo y el comité de vigilancia así lo demuestran 17 sedes ubicadas en las principales ciudades de Colombia Hacen que su gestión tenga un amplio cubrimiento Vamos a escuchar ya es otro sello que es Brutwig Que también formó parte de la gran hegemonía de los sellos Víctor Después de Colombia el Odeón que venía del sur de América Y que se convirtió en el sello exclusivo por ejemplo de Carlos Gardel en su momento Este es un pasillo colombiano titulado Cachipay Muy conocido entre nosotros De la autoría de Enrique García No sé si es el mismo Enrique García Vega Que fue un compositor del interior Arreglos para Salón Brutwig de Bogotá Arreglos para Salón Brutwig de Bogotá Se titula Las Noches de Agua de Dios Esto es una danza De 1926 El número es, aquí lo tenemos, el sello 2687 Sello de matriz La interpretación corre a cargo de José Moriche y Juan Pulido José Moriche fue un extraordinario tenor español Que su nombre era José Álvarez de Alba Muy controvertido y muy enamorado de la música colombiana Esta grabación es supremamente importante Puesto que esto es de Arturo León Gómez y el maestro Carlos Vieco Ortiz Antioqueño, compositor, pianista Lo más grande en compositores que dio el departamento de Antioquia Y de los más grandes de Colombia Los que eres dueño de amor Hacen de vidas de flores No saben lo que es la noche De la ciudad del dolor Si no pudieran llorar Contando que es el suelo Que las entre ellas Esto se titula Amapola Amapolita Esto ha sido grabado por grandes intérpretes de la música culta Esto es de Guillermo Quevedo Zornosa Y Guillermo Quevedo Zornosa era de Zipaquirá Esto es la interpretación corre a cargo De Emilita Ortiz Y el maestro Fuentes Pumarino Creo que era Francisco Fuentes Pumarino Un dueto supremamente lindo Esta es una canción muy nuestra Novia del campo Amapola Estás abierta el eletrítico Amapolita Amapola Te quieres casar conmigo Tendrás una casa pobre Yo te querré como un niño Tendrás una casa pobre Llena de sol y cariño Saico es miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores SISAC Y de Latin Autor Organización Iberoamericana de Derecho de Autor Proyecto regional de cooperación entre sociedades de gestión colectiva De obras musicales y dramático musicales iberoamericanas Vamos a dar un paso un poquito más fuerte Para no cansarlos mucho Y nos vamos a encontrar con una importante cultora de nuestra música Que nació en Barranquilla el 5 de mayo de 1913 Tía Abuela de Shakira Estamos hablando de Sarita Herrera Ella se la llevó a la RSA Víctor Se la llevó para Nueva York para que grabara Vino a Colombia un tiempo Estuvo aquí Pero toda su música Se grabó Por fuera de nuestro país Y dejó una huella Sencillamente impresionante Este tema que vamos a escuchar Es Plenilunio de Nicolás Wetzel Sarita Herrera con orquesta En esta noche de plenilunio cálida y bella Desde muy lejos vengo a cantarte mi princesa Duermen las flores bajo los rayos del alba luna Duermen las aves y también duermen los nebios cisnes Sobre el espejo de la laguna Y despedirme con este tema Que tiene una importancia grande Alba de Castillo Fue el ruiseñor nuestro Que se hizo imitando Tratando de imitar a Ima Sumá O Ima Sumá Una peruana indígena Que su garganta era un instrumento Vírgenes del Sol Vírgenes del Sol Ella era de una vereda cerca Manizales Alba del Castillo Grabó al lado de Hernando Muñoz Un bolerista Manizalita Este tema es supremamente importante Y se titula Se titula Dos palabras De Arturo Guillén Y lo acompaña La orquesta La Italian Jazz Si vengo a tardar en esta noche Tal vez sea la última canción Solo quiero decirte dos palabras Que seas franca y me digas la verdad Yo no quiero que me sigas engañando Mucho tiempo has jugado con mi amor Esto es, perdónenme, esto es tan infinito Tan supremamente complejo Y tan desconocido para nosotros Que nunca lograremos saber Qué es lo que hemos hecho O qué fue lo que hicieron Nuestros antepasados por nuestra música Demos gracias a Dios Que nos invita A poner y a compartir esto Porque esto es vida Esto es recreación Y esto es cultura Nuestra música Debe estar en sitios muchísimo mejor Y esto fue música campesina Esto fue de nuestros campos De nuestros ancestros Que llegaban con su tiple A Bogotá y hacían el mercado Y después ponían a beber chicha y guarapo Y a tocar vainas Y eso lo iba captando el uno y el otro Y se formaron Eso del cuchipe Y agachate el sombrerito Eso es música nuestra